Porque mi guitarra está... A ver, mi guitarra, ¿tú como chaija? Color moreno, el color de la cara de Don Romero Color moreno, el que tiene la flamenca por los senderos Color moreno, el color de la gitana que yo camelo Color moreno, el color de la arena del camino rociero Hago el camino, los pinares y plamos verdes La luz de la candela